¿Quién puede entenderme oponerse en mi situación? ¿Dónde está el famoso Dios que según ama al pobre? Hay alguien que puede entenderte, te conoce desde siempre Ha prometido estar contigo hasta la muerte ¿Cómo poder aceptar eso mientras yo muero de hambre? La vida me enseñó que aquí no existe ni el Dios Padre Aunque te hayan dejado, Él siempre se acuerda de ti Te muestra un Dios de amor que es real y ahora está aquí A diario duermo en el suelo y la calle es mi refugio Desde la cima del mundo cae al más bajo suburbio Mi ropa sucia y rota, mis pies siempre están descalzos Pocos me hablan y los que lo hacen me hablan de un Dios falso Tal vez la vida te has llevado, no sé, no has sido muy bella Has rotado y has caído a causa de tus consecuencias Pero hay una diferencia de que todavía estás vivo Es el motivo por el cual de Dios no duda es la existencia El único Dios que conozco vive en mí, se llama odio Se apoderó de mí después que caí desde mi podio ¿Cómo creer en alguien que si caigo me llama demonio? Si supuestamente es real que haga ahora algo notorio El Dios te pierde en pan la piedra solamente porque quieras Si hace algo lo hace por amor para que no te pierdas Has creído en el odio porque amor no te ha mostrado Dios no dice, te condeno, Dios te dice, te levanto Yo te amo, no puedo Si enviado Por el que no ves pero te ve Su amor nunca dejará de ser Y a pesar de que lo niegue siempre permanece fiel No sabes de dónde vengo ni todo lo que he pasado Que por más de 20 años muchas cargas he llevado Y apareces de la nada hablarme de un Dios de amor Para mí ese Dios murió cuando a mi madre se llevó Yo no sé de dónde vienes ni estoy en tu posición Pero en segundos Dios cambia 20 años de maldición No aparecí de la nada recuerda que fui enviado Soy respuesta de tu madre que por ti estuvo orando ¿Por qué me encuentro así si a nadie le he hecho daño? Traté de buscar un padre en las cajas de cigarros El dolor me hace más fuerte a medida que pasan los años Mejor vete de aquí, anda con tu cuento a otro lado No te das cuenta que dentro de ti hay un gran valor Buscaste llenarte con más vacío en vez de amor Ni hablaste dolor cuando el mayor dolor Jesús pagó Sanando cicatrices de heridas que hay en tu corazón Si no cierras tu boca juro te apuñalaré En esta selva de cemento solo me sé defender Ponerme sentimental El que se dio perdió a quien mataron Por ir aunque mi esperanza ya murió Apuñálame, hazlo, no me defenderé Mátame ahora mismo si tú quieres Pero entiendes que Cada gota de mi sangre y cada trozo de mi ser Te dirán que Jesús te ama aunque aún no creas en él ¿Por qué demonios no te alejas y acabas con tu discurso? ¿Por qué rayos perder tiempo con un alma sin valor? Háblale a alguien bueno y nos ahorramos los disgustos Que te hacen pensar que para mí hay algo de perdón Tu precio es mucho más alto de lo que piensas de ti No tengas en poco lo que la sangre pagó en tu vida Pues ella ya te limpió y él no te quiere ver sufrir Siempre hallarás perdón porque esperanza hay todavía Esperanza, te repito que ya murió Mientras viva, seguirá más viva en tu corazón Corazón, el pendeza tengo una piedra Estás sintiendo el amor de Dios, no niegue su existencia La palabra se aturde por favor, déjalo en paz Cada una tú te acordarás y nunca pasará Porque me haces esto y yo no quiero saber de Dios Aunque me calles y me vayas siempre te hablará su amor Amor Hablarme de amor Cuando todos me desechan Claro, es fácil hablar de amor cuando se tiene todo en la vida Yo renuncio a ese amor Yo decidí enterrarlo Decidí matarlo Y no creer en él Ese amor Aunque tú lo olvidaras Aunque tú lo dejaras Y lo metieras en una tumba Ese amor resucitará por ti al tercer día Y te dirá Te amo Te amo Te amo Te amo Bravo a los chicos de Yechoaclan por tu parte